Se les termina su mina de oro. El presidente Andrés Manuel López Obrador le mete cachetadón con guante blanco a consejeros del INE. No podrás creer lo que pasó. ¿Quieres saber de qué se trata? Yo soy Itzel de la Vega de NotiVega y que te escucha mi nota del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de la Vega de NotiVega. Espero que estén teniendo una excelente noche. Si les gusta mi video, no olviden regalarme una manito arriba. Bueno, pues hoy les tengo un chismesazo que en el tema del día de hoy se joden a los dos consejeros del INE. O más bien, se los van a chingar. Bueno, pues tanto que estaban que no querían apoyar la revocación de mandato por su berrinchito de su recorte presupuestal, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador les da cachetadón con guante blanco, les cierra la boca y ahora resulta que el presidente Andrés Manuel propone que elija el pueblo. Ahora le propone que consejeros y magistrados sean elegidos por voto ciudadano. Así que se le voltearon las cosas, tanto que andaban con su berrinchito, que no querían apoyar la revocación de mandato y ahora tomen la verdad. Bueno, vamos a leer un poquito al respecto. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa para que la elección de los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, estén elegidos por los ciudadanos a través del voto popular. Por lo que adelantó que será enviada en primera instancia a la Cámara de Diputados por su discusión. Bueno, aseguro que con esta nueva reforma es para garantizar la democracia de México. Pues sí, porque el INE cada vez parece que estamos hablando con los de la oposición. Bueno, se supone que los del INE deberían venir de la mano junto con el presidente, porque votar es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, todos los mexicanos, todos tenemos ese derecho de poder elegir a quién queremos de mejor propuesta para nuestro presidente y que el INE parezca parte de la oposición y todo el tiempo están en contra del presidente, pues no está nada bonito, nada chido, ¿verdad? Este, detalló que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentarían cada uno 20 candidatos con inojetable honestidad para ser votados y el que obtenga más votos, ese va a ser el presidente. El mandatario federal manifestó su rechazo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dejó sin efecto el decretazo que permite a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato. Está buenísimo este. Bueno, va a estar esa publicación en Twitter, dice, La integración del INE y del Tribunal Electoral de la Federación no debe estar en manos de acuerdos populares. El presidente López Obrador enviará una iniciativa de reforma para que los consejeros y los magistrados sean votados por el pueblo. La democracia debe prevalecer por encima de las decisiones de las élites. Y bueno, pues así está el chisme y luego sale esto que dice, ¿Ahora el pueblo será quien elija a los representantes del INE? ¿Qué te parece? Pues qué calladón de boca les están metiendo a los consejeros, o sea, les están dando en el orgullo meramente. Ya me imagino lo que tal vez a decirlo en el socordo, va a estar buenísimo este chisme. El presidente de México anunció hoy que después del 10 de abril se enviará una propuesta de reforma electoral para limpiar el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral y para garantizar, dijo que no haya jueces, magistrados o consejeros sin votación democrática. Y les adelantó, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó. O espero que se acaben los acuerdos populares contrarios al interés del pueblo a los consejeros y magistrados. Ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación que lo haga el pueblo, detalló Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, de esta manera sale a cerrarle el presidente Andrés Manuel López Obrador y meterle cachetada con guante blanco a los consejeros del INE y la verdad, qué mejor manera que el pueblo pueda escoger a los consejeros del INE. Y de paso que pongan unos consejeros que se pongan de la mano con el presidente. Porque eso que lo estén atacando y estén litudiando y se estén enojando por un bien que va a ser para México. Porque pues el recorte presupuestal era demasiado lo que ganaban los consejeros del INE. Ganaban más aún que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tanto fue eso, ¿no? Que vienen a pedir el triple de presupuesto para las casillas, ¿no? Y resulta que ni siquiera se están haciendo nada aquí en el INE de aquí de Campeche. Está todo maldintado, ya está todo derrapado, está hecho un desastre. En vez de que se pongan a criticar al presidente, que se pongan a hacer algo realmente por los cines en México. Porque pues de esta manera es como la gente se les voltea y es que el presidente pues ya les dio su cachetadita porque pues resulta que puede que que ya se queden sin ser ellos consejeros del INE por andar ahí de tontos, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de las críticas del Tren Maya ya sabemos que nuestro presidente es un hombre de palabra es un chingón pues sale a decir no a pesar de las críticas mi tren se hace porque se hace a pesar de críticas feudoambientalistas inauguración del Tren Maya no se mueve y luego vamos a leer en días recientes alrededor de 40 famosos se pronunciaron en contra del Tren Maya ante la falta de información argumentaron que su construcción produce un grave daño ambiental estos artistas que según están ambientalistas en sus mansionones donde derrumbaron miles de árboles miles de flora miles de fauna vienen a decir o sea, veces que no han hecho nada o sea, realmente no ha llegado ni nada y vinieron a opinar sobre respecto al Tren Maya cuando el presidente está en la mano de personas que pues pues checan todo eso ¿no? que no se derrumbe nada realmente que haga un un gran daño ambiental de hecho un crecimiento así para México viene de la mano de un pequeño daño ambiental es una estupidez porque cuando se hicieron Tulum y todo eso pues todos esos daños ambientales no dicen nada ahí se la pasan vacacionando con su familia ¿no? así felices de la vida estos dichos han sido desmentidos una y otra vez por el Fondo Nacional del Fomento del Turismo quien ha señalado que cada árbol talado se ha removido a parques y avenidas de la localidad en este contexto la fecha para la inauguración de Tren Maya no se mueve y se mantiene hasta finales de 2023 así lo reveló esta mañana el presidente de Valerio López Obrador el mandatario señaló que este lunes que siempre hay campañas en contra de sus proyectos ya sea por desconocimiento o mala fe AMLO afirmó que el Tren Maya es eléctrico y no dañará el ambiente además de que las personas que viven en la zona de construcción en el cual Baja Cacún y Turún estuvieron de acuerdo con el proyecto bueno pues el presidente nos está demostrando que todo lo que dice lo cumple que cumplidor nuestro presidente y a pesar de las malas lenguas de las de las críticas pues pues sigue adelante con los proyectos y bueno señores pues de esta manera el presidente Andrés Manuel López Obrador le voltea las cartas a consejeros del INE los deja de boca callada le está cachetadota con guante blanco porque ahora será el pueblo quien escogerá a los próximos consejeros del INE claro igual todavía falta ver que como lo toman ellos no como que 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 luego pues a pesar de que el tren mario fuera tan criticado que contamina que hace daños ambientales el presidente continúa con él y demuestra una vez más que el tren pues no está contaminando nada y que cada uno de los árboles que que están a su paso pues se están sembrando en otras en otros lugares para que esos árboles se conserven no cabe duda que nuestro presidente está haciendo un excelente trabajo y bueno este día eso es todo por el día de hoy así soy el de la vega de notivega no olviden regalarme una manita arriba no olviden dejarme en los comentarios que es lo que ustedes me opinan no olviden seguirme en mis preciosas redes y sociales los quiero mucho hasta la próxima bye no olviden